Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Elio Laguna, creador del movimiento AMI, el movimiento más grande de libertad financiera de todos los tiempos y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie Manejando con Elio Saki y el video es aquí de hoy es estás vendiendo o estás impactando estás vendiendo o estás impactando muchas personas lo único que hacen es vender es hablar de su producto es estar vendiendo su producto es estar enfocados en su producto en lugar de estar impactando a los demás en lugar de estar ayudando a los demás la persona que sólo está enfocado en el dinero no va a obtener resultados o va a ser muy difícil que obtenga resultados mientras que la persona que está enfocada en ayudar a los demás en impactar a los demás va a obtener como beneficio de ello la cantidad de dinero más allá de sus más locos sueños te lo voy a repetir la persona que está interesada genuinamente en los demás a través de su producto a través de su mensaje va a obtener la cantidad de dinero más allá de sus más locos sueños sin embargo esto es algo que muy pocas personas saben esto es algo que muy pocas personas se han puesto a pensar lo ven como un cliché lo ve como lo ven como algo que no va a aplicar en ellos y es algo universal es algo que va a aplicar con cualquier tipo de negocio desde vender pizza y recientemente vi un restaurante que vendía pizzas y parte de la reban una rebanada de cada pizza iba a las personas de bajos recursos iba para ayudar a estas personas es este este negocio esta persona dueño de negocio está cambiando el mundo mientras vende pizzas tú puedes cambiar el mundo mientras vendes lo que sea que sea tu producto entonces enfócate en ayudar enfócate a llevar un mensaje y el dinero y no te enfocas en el dinero pero el dinero vendrá 10 veces mayor que cuando estás enfocado en él es todo en este vídeo tu amigo el y laguna comparte este vídeo si crees que esta información es de valor compártelo con la persona que con tus amigos con familiares y sígueme viendo un saludo chau chau